DRACIR Día y Ángela, mis primas, también excelentes madres, muy sacrificadas, algo locas, pero ahí vamos A mi tía Vilma, que vive al costado, que es madre de mis dos primas, también, pero ahí vamos, feliz día Y en especial a mi madre, no pedí nacer ni existir, pero bueno, aquí estoy, que se puede hacer Felicidad para ti, eres una persona muy luchadora y muy especial, gracias por todo, un feliz día Y por si fuera poco, un saludo bastante especial y bastante oscuro a las madres góticas del mundo Si, las madres góticas son muy buenas y excelentes madres, muy contrario a lo que muchos pueden pensar, tal vez Instruyen y crían a sus hijos con una mente bastante abierta, preparándolos para este mundo, que si bien es cierto, es cruel, también es muy lindo Y obviamente les enseñan ambas partes, solo quería desearles un feliz día de las madres Y los dejo con algunas imágenes de madres alternativas y góticas Tal vez los vea la próxima semana, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!